¿Van a apoyar a esa PNL en el Congreso o no la van a apoyar? Gracias. Mire, si digo que el aborto lo debemos de regular en nuestro país y digo que debemos de regular y de apoyar la maternidad en nuestro país, creo que me estoy pronunciando al respecto. De los 27 países de la Unión Europea, en 23 hay una regulación del aborto, salvo Malta y Polonia. En todos los demás está regulado el aborto. En nuestro país lleva regulada la última ley vigente, 13 años en peor. Ni el Partido Popular ni el Partido Socialista la ha cambiado. Parece ser que la sentencia del Tribunal Constitucional va a ser inminente. Parece ser que van a considerar constitucional esa ley. Yo entiendo que ese es el consenso al que debemos de llegar. Si desde el año 2010 ha gobernado en España el Partido Socialista y el Partido Popular, esa ley en lo que se refiere a los plazos no se ha cambiado y el Tribunal Constitucional todo parece indicar que la va a declarar constitucional, entiendo que eso forma parte o debería formar parte del consenso. Nosotros no estamos de acuerdo en el aborto en menores sin consentimiento de los padres, no estamos de acuerdo en cómo el Gobierno regula la objeción de conciencia de los médicos, que nos parece que es un derecho de los médicos, y no estamos de acuerdo en un periodo mínimo de reflexión de la mujer antes de pedir la interrupción voluntaria de la mujer. Por lo tanto, el aborto es una actuación, una decisión de la mujer que se debe solo y se puede solo adoptar de acuerdo con la legislación. Yo no considero que el aborto sea un derecho fundamental y no lo considero porque no está recogido así en la Convención de Derechos Humanos y el aborto se puede producir siempre de acuerdo y de forma estricta conforme a los criterios legales de cada país. Si usted me pregunta si el aborto es un derecho fundamental, yo le digo que en la Convención de Derechos Humanos no está recogida y por tanto el aborto es exclusivamente el derecho que tiene una mujer de acuerdo con la ley de su país. Y fuera de esa ley el aborto no puede producirse, la interrupción del embarazo no puede producirse en España y en el resto de los países de la Unión Europea. Y sobre el asunto de... Pues mire, yo comprendo que quizás estos dos partidos a los que usted se refiere quieran polemizar. Bueno, no, no, hay dos partidos aquí que están polemizando entre sí, el Partido Socialista y sus socios y Vox. Nosotros no estamos intentando politizar, al contrario. Lo que estamos es haciendo un llamamiento a todas las mujeres que quieren ser madres para que nos digan lo que necesitan para mantener ese embarazo. Y desde luego nosotros no vamos a cuestionar a aquellas mujeres que quieran interrumpir voluntariamente el embarazo siempre que lo hagan de acuerdo con la ley. Para eso dictamos las leyes. Y nos gustaría que este asunto fuese objeto de un gran consenso social. Porque evidentemente creo que el asunto lo merece. Hay partidos que viven del disenso y que viven de la confrontación. A nosotros lo que nos gustaría es vivir de las soluciones y del respeto. Y el respetar a las mujeres que quieren tener hijos y apoyarlas es nuestra primera opción. Pero no coaccionar a las mujeres que quieran interrumpir el embarazo de acuerdo con la legislación, por supuesto que forma parte de nuestros principios y de nuestras propuestas a la sociedad. Gracias.